Ahora a la asamblevista Héctor López. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a todos los legisladores. Realmente es vergonzoso el motivo que nos reúne en esta sesión que creo yo debió convocarse con mucha mayor anticipación para tratar sobre un informe del caso de Daniel Mendoza que con justa razón ha escandalizado a todo el Ecuador. Ver en esta pandemia la pérdida de nuestros seres queridos, de nuestros familiares, ver cómo muchos ecuatorianos no consiguen una medicina, una cama de cuidados intensivos, un respirador y ver que esto se da, entre otras cosas, porque la salud ha sido objeto de un vil reparto como botín entre piratas, es realmente indignante y con entendible justificación. Por eso la ciudadanía califica con un apoyo menor al 3% a este parlamento. Yo creo que ante eso, el día de hoy tenemos una responsabilidad cívica como legisladores, como ecuatorianos, como padres, madres de familia, como miembros de una familia, como miembros del Ecuador, que no podemos estar impasibles frente a lo gravísimo que se ha denunciado, a lo que motiva esta investigación, a lo que ocurrió durante las comparecencias en esta comisión, y además, creo que todos vemos las noticias ante lo que se reveló el día de ayer en torno a la ministra de Gobierno y a varios miembros de este parlamento que han sido cuestionados. Yo no quiero repetir lo que ya el asambleista Casanova se refirió en cuanto al procedimiento que se siguió en esta comisión, donde se respetó el debido proceso, se cumplió con el encargo, pero sí quiero destacar algo importante. Como presidenta de la Comisión de Gobiernos Autónomos, semanas antes de que esta comisión investigadora se instale, y ahí estuvieron presentes todos los asamblistas de la Comisión de GAPS de esta asamblea, recibimos nosotros al ministro actual de Salud. En esa comparecencia, yo le pregunté, y otros legisladores también le preguntamos, al ministro, ¿es o no es verdad que hay reparto de hospitales? El ministro de Salud actual, el doctor Ceballos, dijo, sí, es verdad. Se ha entregado a Fiscalía y a Contraloría la información para que investigue. Curiosamente, semanas después, en esta comisión, ahora sí, investigadora sobre el caso Mendoza, compareció la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y yo mismo le pregunté, en coherencia con lo que había dicho el ministro de Salud, ministra, ¿hay o no hay reparto? La respuesta de la ministra, entre otras cosas, fue, uno, negar que exista reparto, dos, prácticamente absolvió al señor Mendoza porque dijo que aquí no había gestión de fondos públicos, literalmente dijo eso, o sea que las denuncias que presentaron la asamblista Tania Ibera, la asamblista Verónica Guevara, según ella, pues entonces no tendría fundamento porque no habría gestión de fondos públicos. Aquí entonces, no sé, pues resulta que los hospitales y los contratos caen como peras y manzanas de algún árbol que nadie conoce, que uno va y la recoge así, mágicamente. Y la ministra de Gobierno, en esa comparecencia, negó que haya sido parte de algún esquema para cambio de entrega de contratos hospitales, tener una mal llamada gobernabilidad. Ahora, lo que no pudo desmentir la ministra fue que el mismo día en que fue absuelta por el juicio político en su contra en la Comisión de Fiscalización, se nombró al gobernador de Manaví, propuesto por nada menos que el asambleísta Daniel Mendoza. Y, por favor, todos hemos visto lo que se ha publicado el día de ayer. Chats muy fluidos, de parcería, como se diría coloquialmente, entre el señor Mendoza y la señora Romo, donde hablan abiertamente de poner a fulano de tal en tal cargo y que sí, que mira qué chévere el amigo que ya llegó. Y esto lo ha visto todo el país. Y aquí no podemos hacer como que no pasa nada. Y ante eso, primero, yo creo que esta asamblea debe exigir la salida inmediata de la ministra María Paula Romo de la cartera de gobierno, porque no puede estar una persona cuestionada por el reparto de la salud pública al mando del principal ministerio del país. Y sin perjuicio de que se investigue también a otras autoridades del gobierno, por supuesto. En segundo lugar, hay que hacer un llamado a la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Yo felicito la investigación que ha venido haciendo. Pero, fiscal Diana Salazar, no pierda coraje. Aquí hay que llegar hasta el final, pues. Porque esto no termina en el señor Mendoza, o un asesor, o un entrenador de un gimnasio en la ciudad de Guayaquil. Pues aquí la pregunta es, ¿quién repartió hospitales en 22 de las 24 provincias del Ecuador? Porque en ningún hospital o contrato crecen los árboles y bajan como la lluvia del cielo. ¿Y acaso entonces no sabían de esto las exministras Catalina Andramuño y Verónica Espinosa en la cartera de salud? ¿No sabían de esto el presidente, el director, y el IES en su momento, Paul Granda? Por no decir, no sabía de esto el presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, que aquí se llevan en peso la salud y se asesina por omisión a los ecuatorianos, porque la corrupción en salud es asesinato. Por eso lo robo, porque es matar a la gente por negar el derecho a curarse una madre, a un hijo, a una hermana, a un abuelito. Esto no puede quedar en la impunidad. Así que, ante las conclusiones que constan en el informe que se trata el día de hoy, yo sí, con todo respeto a la asambrista Casanova, creo que tenemos que ser mucho más contundentes. Lo que en el informe se ha recomendado ante el Pleno es que se censure públicamente al señor Mendoza y se quede constancia, determinación de responsabilidades por las causales de destitución que fueron denunciadas por las asambleístas Guevara y Tanguy Vera, Verónica Guevara y Tanguy Vera. Que además se envíe a la Fiscalía General del Estado para que investigue todos los casos denunciados, incluyendo casos de Manaví que fueron denunciados ante la comisión, más allá del caso del señor Daniel Mendoza. Y ante eso yo quiero elevar a moción. En primer lugar, que se acoja en la moción principal, esperemos por parte del ponente, lo siguiente. Número uno, aprobar el informe de la comisión y censurar al exasambleísta Mendoza al haber incurrido en las prohibiciones establecidas en los numerales dos, tres y cuatro del artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Artículo dos, exigir al presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, la remoción de la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Artículo tres, exigir también al presidente de la Asamblea, como ya se ha comprometido, pero que quede constancia, que se le dé paso a los juicios políticos que han sido planteados contra la ministra en un plazo de 48 horas. Será la justicia la que tenga que determinar las responsabilidades, por lo cual, también como punto cuatro, que se envíe todo el expediente del informe de la comisión y todo lo actuado a la Fiscalía General del Estado para que realice las investigaciones del caso y sea la Fiscalía la que determine las responsabilidades, como debe ser, con la ley en la mano. Y, por supuesto, yo estoy seguro que todos aquí estaremos de acuerdo en que se investiguen, que nos investiguen a todos, los que no estamos denunciados también, porque quien nada debe, nada teme. Y aquí no hay por qué temer a una investigación completa de esta Asamblea, donde caiga quien tenga que caer y se ratifique también la decencia de quien tenga que ratificarse. Así que yo planteo que esto se incluya y de no incluirse desde ya, planteo como moción que una vez votada la principal, se vote esta moción para darle una respuesta clara y contundente a las familias del Ecuador. Muchas gracias, señor presidente.